Muy buenas gentes, escuelves a los mandos en un nuevo episodio del gameplay de Ark Aberration Aquí estamos otra vez en Ark Aberration, aberración Y antes de nada mandar un saludo al amigo León Blanco 04, al amigo The Buildy Pero sobre todo mandar un caluroso saludo al amigo El Cazador, que se une como miembro del canal Muchas gracias amigo, muchísimas gracias, te unes a los megacracks del canal Un saludito también para ellos, muchas muchas gracias por vuestro apoyo Y volviendo a Ark gente, en el episodio de hoy haremos unas cosillas que tenemos pendientes Como son criar nuestros propios megaespinos, nuestras aberraciones de espino Ahí tenemos a los cuatro, he ido a buscar a los dinos que dejé en el episodio anterior allí perdidos en medio del río Y tenemos todos felices, estamos ya viviendo aquí Ahora es momento de hacer unos cuantos bebés de super dino Además mientras intentaremos hacer algo en la azotea de la base Un huerto, farmear cristal, hacer un invernadero arriba, hacer una habitación No sé, algo así interesante mientras se crían nuestros futuros destructores de cabezas Vale gente, pues lo he dicho, hoy toca episodio del amor Hoy toca que críen todos Solo tenemos una hembra, o sea que va a tener que ser muy fértil la chica Tenemos que darles nombres, por cierto, me cago en el mando Otra cosa, el mando no se da arreglado, gente, ya lo voy avisando ¿Quieres pararte quieto? Seguramente lo tengan que mandar a reparar y había pensado que en vez de dejar de subir ARK Igual pauso la serie de Aberration y juego en PC a otro mapa mientras me arreglan el mando Porque esto seguro que se tiran un huevo de tiempo y no me apetece comprarme otro mando Para luego tener dos y no usarlos Así que lo he dicho, ya lo voy a usar en la pestaña comunidad Pero estaba pensando en eso, en pausar Aberration mientras me arreglan el mando O me dan uno nuevo, yo que sé cómo va esa mierda de la garantía Y mientras, probar en PC el juego jugando otro mapa Quizás Lost Island, que va a salir en cuatro días Lo dicho, lo iré avisando en la pestaña comunidad Estaros atentos si queréis y si no, bueno, pues ya fliparéis y veréis el rollo ahí Y diréis, ¿qué ha pasado con la serie de Aberration? Pues esto ha pasado, esto ha pasado, me cago en todo, me cago en todo Bueno, este como es de crianza entiendo que estaremos más o menos bien Cuando se calienta luego se pone más o menos guay Entonces, tenemos a Sud de daño, que con él lo vamos a criar Y tenemos que ver un poco los otros Lo que pasa que a alguno le subí el nivel A este le subí el nivel y ya la cagué un poco Porque no recuerdo los stats base Estos sí que son stats base La hembra tiene 3897 y 300 de daño Bastante bien, 300 de daño de base Y este tiene 355, 3494 La hembra es 141 Este es 164 Y el otro era como 150 o algo así Pero veo difícil que tengan los stats de este macho Coinciden muy buenos Alguien me dijo que no era lo importante el nivel Que los stats, obviamente, claro Puedes tener un 140 con mejores stats que un 150 Pero difícilmente vas a tener un nivel 5 con mejores stats Más que un 150 Al final, claro que los stats es lo importante Pero los dinos altos siempre suelen tener mejores stats Si tienen 10 niveles de diferencia no tiene por qué Pero en general cuando hay mucho gap Cuando hay mucha diferencia de nivel Pues claro que sí Por ejemplo, el sucedáneo tenía nivel 30 o así Y los stats que tenía no eran como estos ni de coña Ahora sí porque lo he subido yo Entonces, no recuerdo bien los stats del otro macho Probaremos a criar una vez con cada macho Y veremos qué stats le salen Estos son bases, eh Pero 3494 y 355 de ataque Me parecen muy muy buenos No creo que el otro macho los tenga mejores, eh Así que lo primero que vamos a hacer es Llega la hora del amor, gente Lo que yo decía Mierda Lo que decía Voy a poner a estos mientras crían y tal Bueno, espérate Tenemos que hacer zona de crianza Si no, qué mierda voy a criar yo Hacemos una rudimentaria con antorchas Tengo antorchas aquí Mira Esto da un calor del copón Vamos a probar a ponerlo ahí el huevo de espino Si no le ponemos antorchas de pared Que tengo un montón de ellas Y ya vemos Lo primero es ponerlos a criar Bombilla Necesitamos tus dones mágicos Que no veo un carajo Ahí estamos Por cierto Bombilla tenemos que criar con ella también Ni que sea me tameo unos super nivel de M Para ir criando algo A ver, vamos a darles aquí Como era Comportamiento, sí Apareamiento ¿Estás ya para hacer el amor? Ay, no, no, no Que he dicho que les iba a cambiar el nombre Claro, si no luego no me entero Se va a llamar Este se va a llamar Oh, este se va a llamar Espinazo Eh, como el espinazo El espinazo del diablo Y a la vez es un espino Aparte es un espinazo Porque es nuestro mejor espino Espinazo Uf, qué buena idea Ahí está, se va a llamar espinazo Alguien me dijo un nombre Así que tengo uno que ya tengo Y este se va La chica se va a llamar Se va a llamar esta con un nombre normal Se va a llamar Mierda, tío Mierda, mierda No se va a llamar mierda, eh Me cago en Se va a llamar Bueno, pues quédate ahí Haz lo que te salga de los huevos Se va a llamar Esther Pero Esther Como si fuera de espino No, así Con S Si la E delante Así Esther Esther Me gusta Me parece simpático Y luego este se va a llamar Skull Porque me lo habéis pedido Me lo ha pedido el amigo Shadow Raptor Dark Y así le voy a llamar Bueno, Skull o Skull En inglés, ¿no? Como Red Skull Cráneo rojo Bueno, en realidad El que es rojo es sucedáneo Tío, ¿cómo me molestan estas cosas? Porque si os dais cuenta Sucedáneo es uno de los más chulos Estéticamente Lo que pasa es que es un matado Bueno, ahora que lo he Mira Ha dicho Yo Me encantan estas mierdas ¿Soy yo? Parece Baggy el de One Piece este Lo tenía que Lo tenía que haber llamado Baggy, tío ¿No veis qué narizota tiene? El hijo El hijo El más poderoso Lo vamos a llamar Baggy Oh, lo que pasa es que no va a salir Con la narizota roja, tío Que estos no son rojos Bueno, de ese me gusta la cresta lila Me parece chula La de Skull Pero es que al final El más feo de cuerpo Es el más cheto Claro Porque tuvo que evolucionar Para ser fuerte Si no, no ligaba Ya Suele pasar Bueno, lo dicho Ahora que tiene nombre Es momento De Barry White Oh, yeah Ah, ya estás Ya estás modo fucker Vamos a poner a la chica ¿Te gusta este? Pues si no te gusta Te aguantas, bonita Porque tenemos que crear Bicho Aquí no era Tenemos que crear Castrar, no, por favor Tenemos que crear Cosas fuertes O sea que Ster Hacer en la mall He dicho Venga ¿Pero qué os pasa? Ah, que este se me ha quitado ¿Qué he hecho? No sé Ala, ya está Ahora sí Listo Ahí están Uh, yeah Venga, tío Rapidito Que esto no lo hacemos for fun Solo lo hacemos Por la especie ¿Sabes? Espinazo Uy Casi me caigo No, no hay un barranco detrás No, es que estaba mirando Tío, qué creepy es todo esto Estos dos dándole a la mall Y nosotros mirando todos Y estos dos Como diciendo Acaba ya Tú no, tío Tú no, tú no ¿Cuándo? ¿Cuándo me toca? Es del pobre mierda Con el mando El pobre está ¿Cuándo me toca a mí? A ti no, tío Tú, tú Tú a tu rollo ¿Sabes? Ay, mi madre Bueno, vamos a dejarles Un poco de intimidad Venga Y mientras vamos pillando Las antorchas Que yo he tenido un montón He estado cogiendo piedra Farmeando y haciendo estas mierdas Y tenemos bastante metal Y estamos bastante guay De todo eso Eh, iba a cambiar Por cierto ¿Qué te pasa? ¿Por qué no te mueves un carajo? Ah, porque eres así Iba a cambiar Por cierto Los nombres De los armarios Y tal Pero es que pronto Nos haremos cajas fuertes Y... De hecho me las voy a intentar Hacer ya ¿Qué era lo que iba a hacer también? Ah, vamos a craftear Una catapulta ¿Puede ser? Para cuando tamemos Al carquinos Bueno, de momento No, no hace falta Tengo aquí los materiales Todo esto lo tengo Para la catapulta Entonces Caja fuerte Vamos haciendo una caja fuerte Esto estaba en varios Creo, no En estructuras Metal Ay, le he dado fabricación Tenemos que ir pensando también En hacer estas mierdas Sobre todo la picadora A mí me encanta La verdad Se levelea Se le vea Sube nivel con ella Como una bestia, tío Pero... Esto... Tendría que ir abajo La forja, ¿no? Yo creo que sí Aquí, metal almacenamiento A ver, ¿qué me falta? Me falta aceite, tío Pues eso es un problemón, eh Tengo un stack, creo Sí No sé si me apetece Gastar tanto aceite La gasolina la tenemos solventada Por el rollo este Por las bolas de gas Que, por cierto Tengo un huevo de ellas No lo he crafteado Por si me piden las bolas de gas Por algo más Vaya rima que he hecho, tío Porque de momento Tenemos aquí 95 Y 95 de gasolina En este juego Es una barbaridad Voy a pillar uno Para abrir el rollo este Ah, y tenemos que hacernos También la movida Para freír la carne A toda pastilla Vale, encendemos esto Y le damos, como decía Estructuras Metal Almacenamiento Caja fuerte, gente Solo nos vamos a poder Hacer una de momento Por el... Uf... Por un montón de cosas El poli es súper fácil Porque nos vamos a matar carquinos Nos llevamos a cualquiera De los dinos De los espinos Ahí está el huevo El huevo y una mierda Te has cagado Bueno, suele pasar en el parto Lo digo yo Que fui ginecólogo En otra vida Sácate ¿Qué haces? Que quiero coger las mierdas Que regala del suelo A ver si hay suerte Y me regalan una... Una pipa Una escopeta guapa, tío No, un trozo de la armadura Es que casi no tenemos armadura Y es horroroso Lo de la armadura ¿Qué te pasa, tío? En medio de un terremoto Te quejas porque tienes sed A ver, hombre, a ver Vale, pues no hemos cogido Una mierda El huevo Vamos a soltar el huevo allí A ver si nace... Baggy Jeje ¿Qué pasa? Justo se ha apagado, tío Desgracia la mía, eh Ponte ahí, hombre Dale lumbre ¿Qué te pasa? ¿Calor tienes? Buah, es que hace un calor ahí El espino... Creo que no necesitaba tanto calor A ver si se incuba, tío Incubando Perfecto Justo se apaga esa mierda Sí, el espino no necesita Mucha temperatura A ver Mierda, tío Sabía que iba a pasar eso Bueno, da igual Vamos a poner este Pero de momento no lo necesitamos Lo voy a poner ahí Sí Incubando Con un par de hogueras, eh Probazo total Y ahora vamos a ver Lo tengo configurado Para que estos vuelvan Ya están, ya están dándole Que ya han cagado a otro hijo Espérate, chica Que necesito que incubes con el otro Que quiero probar las estadísticas Deshabilitar Lo tengo súper subido, eh Ya lo tengo dicho Que lo tengo muy, muy arriba Porque este cooldown Yo para mí en host local Lo veo totalmente Ridículo Vamos a A parearlo ahora Con este Con Skull A ver qué sale Vamos a poner el otro Estos son los dos hijos del mismo De espinazo Y tú ahí te vas a incubar No lo creo Ah, sí, también Vale, guay ¿Cuánto tarda? 25 minutos Eso sí que no lo tengo activado Bueno Eso tampoco quiero chetarlo mucho 25 minutos está guay, hombre Los de Rex me tardaban 30 En la isla Con la cosa normal Con la cosa a lo bestia Súper acelerada ¿Y qué hora es del juego? Las 4 Es que de noche va a hacer frío No sé si va a dar tiempo, eh Si no le plantamos más hogueras O antorchas o tal Vosotros que habéis... Tú no Si tú eres el chico ¿Cómo vas a cagar tú el huevo? Vale Entonces Vamos a mirar ahora ¿Qué podemos mirar? Sí, tenemos que poner la... La caja fuerte Y la caja fuerte Me interesaría ponerla Donde está esta mierda Entonces Esto lo voy a quitar Eso difícilmente lo voy a quitar A ver Vamos a poner la fibra en Kiki Que tiene un montón de mierdas Bueno, de hecho Primero voy a ordenar un poco Aprovechamos para meterle mierda a esto Porque está todo pelado, eh Apenas está fertilizado Mira Sin fertilizar Sin fertilizar Pues no sé No sé cómo va a crecer esta mierda Pero bueno ¿Y aquí qué podemos hacer? Hay que ir pensándolo también ¡Yuhuu! ¿Ha nacido ya? No, va a nacer aún ahora Voy a animar a Esther Ha nacido Ha nacido ¡Ha nacido, ha nacido, ha nacido, ha nacido, ha nacido! ¿What? Tenemos un padre superprotector Gente, ¿habéis visto eso? Se ha enfadado un huevo el pavo, eh Literalmente lo de un huevo Vale, vosotros no podéis hacer más en la mall Bueno, sí, venga Te voy a dejar porque tú estás muy necesitado, amigo Y voy a ir pillando mierda Por cierto Que alguien hace tiempo... Mirad estos que mierda tan pequeñas sueltan Bueno, ahora mismo me vale cualquier mierda Lo que decía Alguien me dijo que la rotorrata Era como el... Como el... ¿Cómo se llama? Como el fiomia Con la mierda Pero yo no he visto que cague nada eso Eh... ¿Dónde tengo...? ¿Dónde tengo yo de las... De las que dan diarrea? Joder, tío, es que siempre las tiro Vamos a ir con este señor Es lento como una abuela este colega, eh Vale, eso sí Es lento pero es una verdadera absoluta máquina el tío Madre mía, qué loco esto Vale, ya me llega, tío Relájate un poco Que tú quitas de 200 en 200 Vale, voy a ir pillando la... ¿Veis? Voy a pillar de estas Bueno, y me llevo las narcóticas Porque las vamos a necesitar siempre Y por cierto Me voy a llevar estos hongos también Que estos en teoría Creo que son las... Igual que hacen el mismo efecto Que las steamberries, ¿no? Vale, me voy a bajar Estamos en 50-50, ¿no? Sí, estamos en 50-50 Tenemos huevos de dodo Y mirad lo que yo decía ¿Dónde está arriba? Aquí ¿Qué pasa, colega? Déjame tu mierda un segundo ¡Ay! Ha desaparecido tu mierda ¿Veis lo que yo decía? Y si yo le planto a esta tía Así No sé si tiene el culo bugueado O qué le pasa Pero yo hago así Y nos está geñando una mierda Esto se lo hacía a selfiomia Y la mierda le salía por las orejas Entonces luego pensé Quizás sea porque Lo que le hace cagar Son los hongos propios del mapa Que en teoría los que son Estimulantes Como la steamberries son estos, ¿no? Entonces le di así Y no caga, gente Le baja un montón la comida Pero no caga El fiomia era El fiomia era un dios, gente El fiomia era un ser superior Giñar así solo lo hace Alguien que está a otro nivel Pues no caga, no sé No sé qué hago mal Pero no caga, gente Por cierto Vamos a vigilar la temperatura de estos Porque es de noche Siguen incubando con una, ¿eh? Le vamos a encender por si la mierda esta Es que el espino creo recordar Que no necesitaba tanta temperatura Lo que pasa es que las hogueras Dan muchísima, muchísima temperatura Y ahora vamos a repartir mierda Mierda pa' ti 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 Y ya no tengo más Necesitamos pillar escarabajos, gente Porque el fertilizante Renta mucho más que la mierda ¿Y tú qué? ¿Tú estás pasando frío aquí, no? Sí Entonces, ya, sorry, es cool, tío Pero ya Ya te quedaste sin Sin ñaca ñaca Deshabilitar El pobre sucedáneo Debe estar lloriqueando ahora Como diciendo Yo me toca a mí No, tío, no Tú no Mira, claro, está papando ahora Está comiendo Pero no No caga Yo no sé si tiene el culo bugueado O qué le pasa Entonces Nuevo huevo, por favor Nuevos huevos No puse el otro Qué tonto soy Este que desde aquí le llega Buah, se están incubando todos Lo que pasa es que este se va a apagar en breve Porque le puse poca madera Pero bueno Entonces, espérate Voy a hacer que paren de darle al ñaca ñaca Y nos concentramos en esos De hecho, ya pararon Vale Lo que estábamos haciendo ahora es la ¿Cómo es? La mierda esta La caja fuerte Vale Vamos a meter toda esta porquería por aquí Y pillamos la caja fuerte Se me ha apagado una forja, tío Mierda Vale Alegría Pillo esto Y apago a este tío Buah Lo apago porque es un pesado Esto está apagado creo también Podemos hacer combustible Bla, bla, bla Tengo mucho cemento Vale Vamos a ver Esto creo que ocupaba como dos huecos y medio O algo así No, no, no Cancelar Sí Me suena Sí, mira Ahí se ha encajado Se ha encajado en medio Bueno, da igual Este lo vamos a quitar De moler Ala Uno menos Buah La coña va a sacar esta mierda Va a ser sacar esa mierda ahora Bueno, poco a poco, gente Voy a ir sacándolo yo a mi rollo Mientras Así esperamos Hacemos tiempo también para que se incuban los huevos Tengo que ir vigilando poco a poco Porque en cualquier momento se apagan Voy a traer un poco de madera para aquí Otro para la rotorrata y tal Y otro para Para las forjas Las hogueras y todo ese rollo Lo acabo de beber Hace tanto calor aquí Que me pide de beber todo el rato, eh No me extraña que se incuben, tío 15 minutos le falta para el primero En teoría deberían ser los más poderosos Veremos que stats heredan E iremos Habrá que Hay que imprintarlos, gente Súper importante ahora mismo Y más en este mapa del diablo Importantísimo el imprint, eh Uff Espérate para el imprint Para el imprint No voy a tener los piensos Y muchas veces piden pienso Pero podemos hacer el truco De meterlos en la pokeball Soltarlos Y cambia el capricho que te pide Tendremos que sobrevivir así Porque otra cosa Sí Los piensos y la tarta También es algo que deberíamos ver En el episodio de hoy No creo que me dé tiempo Pero bueno Ah, por cierto Que no lo he dicho He puesto una librería aquí Porque ya estaba cansado Madre mía Tengo 80 veces la receta esta de mierda Bueno Ya estaba cansado de eso Vale, pues esto es lo último ya Hacemos así Y Demolemos esto Y nos hace falta otro Este tiene silex Que no pesa mucho ¿Me lo puedo llevar? Sí, perfecto Pues demolemos esto también Y ya podemos traer la La caja fuerte Donde entrará un montón de cosas La caja fuerte Más que nada Por almacenamiento No por otra cosa Esto me lo llevo Esto me lo llevo Esto me lo llevo Esto me lo llevo Y le tenemos ahí toda la madera Iré consumiendo la madera de ella Ya para no tener que guardarla Y aquí en esta caja Vamos a meter Todos los materiales básicos Y quedará todo Pues mucho mejor, tío Porque tener tanto armario Es un coñazo Ahí estamos Caja fuerte Todo esto para adentro Bueno, todo no Dame la mierda Y dame esto ¿Cuánto le falta a este? 10 minutos ¿El resto están incubando? Sí, se están incubando todos ¿Qué temperatura hace en este mapa? No me... 24 grados Es que es un mapa caliente Por cierto que he estado viendo Un poco los kibbles Cómo usarlos aquí en Aberration Y para conseguir el amarillo El excepcional Bueno, el que es el de Rex La única criatura que nos lo da aquí Creo que es el basilisco, tío Se han pasado tres pueblos con eso, eh Porque un Rex es mucho más fácil de tamear Que el bicho cabrón ese, tío El de espino, tío El kibble de espino creo que es el de ti en inferior Al amarillo El morado creo que es Hombre, no me fastidies Vale, me ha llevado una buena cantidad de mierda Vamos a hacer ahora así Ostras, no he puesto la mierda, tío Bueno, da igual Hacemos así Quedó algo aquí Un montón de piedra Oye, eso está guay Y ahora sí Me falta un poco Y ahora sí Y ahora sí Y ahora así Vale Perfecto Pillamos la mierda Incluida la nuestra Ahora mismo nos vale cualquier cosa Hasta que no tengamos los fertilizantes Bueno, podríamos hacer el compostero Pero, bah Es un coñazo el compostero Y suenan las moscas No me gusta nada Ya tendremos escarabajos y punto Esto qué pasa Que está full, ¿no? Tú, 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 tú Y tú Y tú, 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 tú Ya está Vale, entonces Siguiente caja Que vamos a demoler De momento lo meteremos todo en una Aunque no nos va a llegar Pensé por un segundo Que estaba demoliendo la caja fuerte Me he cagado Me he giñao encima A ver, esto así para aquí Esto nos lo llevamos Aunque pesa un huevo de paloma Esto lo demolemos Esto nos lo pillamos Claro, esto sí que pesa un huevo Por la perla negra Bueno, no solo por la perla negra Seis kilos No, por la opsi Vale, pues topa ahí Y estos Los vamos a dejar Porque en principio Buah Lo que no voy a dejarle Es el elemento este Esto no tiene sentido Ni esto Bueno, eso sí Aquí tengo un cofre lleno de skins Ah, no Y tengo la armadura Antirradiación también Es verdad 117 de 350 Luego pondremos otra Y faltan 7 minutos ¿Cómo se hace la parrilla industrial? Por cierto ¿Qué necesitamos? Aquí está La parrilla 40 de aceite Con el aceite Me faltan 10 Lingote Cemento Y cristal Pues está todo fácil de hacer ¿Cuánto me faltan 10? He dicho Es que el aceite Buah No sé si hacerlo Tenemos que no matar Tex Al final el estúpido aceite Lo vamos a necesitar Va Va muy achuchado esto Pero bueno Lo quiero hacer Es que va a ser a cemento Creo Aquí tenemos cemento O sea que No hay problema Llévalo todo ya Vale ponemos esto Esto está encendido Apagado Si lo apagué Bueno da igual Si total de gasolina Ahora vamos muy sobrados Veamos esto Enchufamos Encendemos Estructuras Cocina Ah no que era cristal No cemento Me equivoqué Bueno cristal también tenemos Con 14 me llegan Tío solo tengo 14 aquí Creo que hay más En la En la En la mesa de herrería O no También puede ser que no A ver si me faltaban 10 Por cierto Estructuras Cocina Si ya está Perfecto Pues ya la tenemos Nos quedamos sin cristal También para arriba Para hacer un invernadero Tenemos que ir a farmear Con el anquilo O con el doidicurus Si tú te apagas Porque me rompes mucho la cabeza Entonces ¿Dónde vamos a poner la parrilla? Se puede poner así Tío La enchufo aquí No me puedo mover más a la izquierda Ha quedado bien Ay no cae una ventana ahí tío Eso no lo puedo hacer Eh Recoger Si Pues la vamos a poner ahí ¿No? O aquí No quiero romper la zona esta ¿Qué más necesito yo? Nada Pues la voy a poner aquí Venga No queda muy bien tío Prefiero que la carne Y las neveras Estén cerca Es que Si no lo puedo pasar la carne Es un absoluto coñazo tío Pues tapamos la ventana Tampoco es que la use mucho Esta Bueno No me mola la idea No lo puedo poner arriba No, no, no ¿Qué has hecho? Idiota No debería haber puesto la mesa ahí Pero bueno Desde aquí igual le llego Mira ¿Le llego a las neveras? Sí Pues yo creo que estará más o menos bien ahí A ver Ala Ahí está Desde aquí llego a aquí Eh Parrilla industrial Nevera ¿Otra nevera? ¿La otra nevera? No La otra nevera No Bueno, es lo que hay No se puede ser tan avaricioso Ha quedado un poco separada Pero lo prefiero Bebe ¿Y cuánto le falta a este? Cuatro minutos Bueno Tres cincuenta Gente Y tendremos nuestro primer bebé Hola bebé Tenemos que ir a crear uno de bombilla Eh Lo dicho Lo que pasa que ahora no me puedo pirar Porque Necesito imprintarlo Y que se imprinte bien También deberíamos criar a estos Y hacer la granja Ya Lo que pasa es que no quiero romper el mapa tampoco Pero quería hacer un tutorial sobre eso Decisiones en la vida Siempre decisiones Vale Vamos a ver si aprovechamos para llenar todo esto de mierda Dos Tres Me faltan Tres mierdas más Y queda todo lleno Y tendremos que hacer más Más maceteros de estos Más Huertos ¿Quién se ha cagado? Tú Pequeño Cochino Vale Riba nos ha dado la última mierda que necesitábamos Subimos ahí No sé quién está haciendo ruido ahí Bueno, da igual Eh Le ponemos el último Y mientras nace el bebé Intentamos Intentamos pensar un poco esto Esto al final no lo iluminé Quedó mal Vaya desastre Quería hacer Ah, este sí, mira Podemos encenderlo Queda ahí blanco nuclear al medio, tío A ver con ella apagada Paz Es que en verdad la del medio para esto es buenísima Claro, es que yo pensaba que la se iba a poner hacia allá Pero Ya me acuerdo que en Scorched Hacía esta misma mierda En principio lo encendemos Nah, tío Tenía que quedar para el otro lado Si no, no hace gracia Por cierto, que me gustaría Gira para allá Gira para allá Para allá Para allá No, no, no No te vayas tan lejos Me gustaría poner una puerta colosal de este lado Y hacer como un tejado gigante Como una zona nexa, sí Que es por donde entren los dinos Y luego cerrar ya por detrás Pero aquí tendría que venir una Una de las behemoth De las tochas tochas De las que piden 900, 900, 900 Vale, gente Pues van a hacer Ya le faltan 20 segundos Y creo que la luz de abajo Traspasa el techo, ¿no? Porque se ve ahora Dios Vamos a coger moreno flexo, tío Mira que negado Ahora no se le ve porque va vestido Pero tiene unos pechotes Que o se pone After After sun Y unos brazacos O se le van a quemar las tetoncias Uy, se ha abierto 148, tío No podía salir a tu padre Reclamo permitido en 7 horas ¿Desde cuándo pone esa mierda, tío? ¿Desde cuándo pone eso, tío? A ver Ay, tú ibas a ser A ver, déjame Ha cogido los stats del padre Los dos 3.500 de salud Y 357 de daño Cosa Y es una chica Pues muy interesante Muy, muy interesante Muy, muy interesante ¿Tiene alguna mutación? A ver, vamos a ver No tiene Tiene una mutación Pero no ha sido buena No, está mutada Pero no es buena la mutación Y para colmo No tiene un buen color Tampoco Vente para acá Vente para acá Vente para acá Que te doy pescadito ¿Quieres venirte? Sorda Ahí viene Sal para afuera Porque como tú crezcas ahí Me armas un lío Ostras, vaya ojos Que tiene la bicha Uy, ¿qué pasó? Ah, se abrió otro Se abrió otro Ya decía yo Sigue pegando el tirón Aún jugando en PS5 Sigue pegando el tirón Eh, parar todos Tengo que darle de comer Por cierto ¿Tú qué, tío? Eres un chico No te quemes ahí Porque tú eres tan tonto Otro 148 Va a tener los mismos stats Ha salido igual, tío Otra hembra 3.897 Ha salido Y 301 de daño 300 Mejor vida Y sin mutaciones Y sin mutaciones Empieza el salseo Aquí Esto ya es lo interesante Gente Porque esta hembra Ahora me interesa su vida Y me interesa El ataque del macho Tenemos un loot Allí azul Que voy a ir a buscarlo Antes les voy a poner pescado Y me voy a fijar Cuando van los otros Esto es ya para criar Nada Lo que pasa es que En principio ahora Quiero seguir criando A partir de estas Estas son chicas Las dos, ¿no? Si son chicas Las dos Vale, vamos a ver Un segundo Cuanto le falta a estos Vamos a pillarles pescado Porque si no se nos mueren 5 minutos Y tú 5 minutos también Vale 3 stacks de pescado Para cada una Y luego Vamos a empezar Allá con el juego ese De la comida Y tal, ¿eh? Porque vamos a estar necesitados Enciéndete, bombilla A ver, a comer ¿Te gusta? Y a ver si te gusta No le entra más, ¿eh? Requiere atención en En una hora Ostras Esto va a tardar en criarse Tío, dime que puedo ponerle El imprita al 100 Una hora Ya no me acuerdo Ni como tengo configurado esto, tío Le doy tantas vueltas A esta mierda Vale, voy a por el loot, ¿eh? Un segundo ¿Se está haciendo de día? Sí ¿Qué le pasa a bombilla? ¿Por qué no ilumina así? Bueno Justo que se ha hecho de día La vamos a apagar Eh, vamos un momento Por el loot aquel ¿Qué mierda pasa en esta zona, tío? Que no se ve nada ¿Desde cuándo hay tanta sombra aquí? Vale, mejor Tenía el gamba Muy, muy abajo Por Por la luz esa Que nos deja ciegos, tío Eh, le voy a dar el nivel A pecador Que va a ser Ataque, yo creo No, perdón Quiero decir Vida Vida Vale, venga, tío Déjate de celebrar No seas tan chulito A ver, tío Va a ser un mojón, ¿eh? Porque son malísos Lo que yo te diga Debería haberlo aprovechado Y hacerme una Otra pokeball Pero bueno Ya tendremos otra oportunidad Tenemos que poner Por cierto Otro comedor Porque este lo tengo aquí Y está a tomar por saco Y creo que no le llega a todos A ver, voy a poner La La movida esta Mostar Era visible Eh Ves, no le llega Los bebés estos No están comiendo Bueno Los bebés no comen Del comedero Pero quiero decir Que no estarían comiendo Si les pongo la comida ahí Vale Lo quitamos Y vamos a hacer otro comedero Que se necesitaba hierro crudo Espero que no se haya fundido todo Sería un faena Otra vez tengo sed, tío Pero estás Estás en plan alcohólico Eh Vale, pilla esto ¿Cuánto era? A ver Comedero, tío Igual no tengo aprendida la receta Es muy probable Pues sí que la tengo aprendida Sí Ocho de metal Y yo cogí cuarenta Muy bien Muy preciso Aquí lo tenemos 120 de madera 40 de fibra 60 de paja 120 de madera 60 40 Bueno, era al revés Pero bueno, da igual Se entiende Eh Aquí lo tenemos Comedero Lo vamos a poner de este lado Porque No, lo vamos a poner pegado a esta pared Digo que está la tubería ahí Vale Lo enchufamos aquí Y le ponemos el pescado Lo que pasa es que, claro Se lo van a comer todos estos Porque tienen un hambre Que no pueden con ellos Otra cosa que tenemos que hacer es freírlo Porque dura más tiempo frito Y eso Nos puede dar la vida, eh Aunque me voy al río Y farmeo pescado de una manera Lo he tirado todas las veces Pero podía haber vuelto con Con 100 toneladas Lo que decía Tenemos que pensar en el quible Y en el pastel vegetal Ostras, esto no lo había No lo había pensado Pero me queda un poco apretada esta mierda Bueno Entramos bien Y podemos ver por la ventana y todo Hola ¿Alguien quiere morir? ¿Cuánto le falta a estos? Nada Dos segundos Uno Ahí nace ya Los dos a la vez, además Ostras, que guapos salieron 148 ¿Pero qué? ¿Sois clones todos, tío? ¿Tú qué stats tienes? 3.800 Ha salido otro macho con estas stats Espérate Entonces la madre tenía Claro Espérate, espérate Tú vas a ser malo, ¿no? Porque 140 3.200 301 Este no vale para nada, tío Pero para nada, eh Sorry, colega Pero tú No vas a durar mucho en mi tribu Vente para acá Bueno, lo voy a criar Pero bueno Pero está bien tener un ejército ¿Cuánto tardáis? Una hora, ¿no? Una hora y 14 para el imprint No van a tardar ni nada Guay porque aquel es macho Este... Este es macho Tiene 3.800 De tener todos Déjame ver una vez más Los stats de estos Claro, es que la madre Tiene 3.800 No, entonces él está... Espérate 3.400 Ah, vale, vale, vale Lo había pensado yo Tienen stats buenos intercambiados Porque espinazo Tiene 3.400 Y 3.55 Y esther Tiene mejor... Mejor salud Pero menor ataque Entonces, claro La combinación perfecta Es que me caguen en la cabeza Genial Claro La combinación buena Es la salud de la madre Con el ataque del padre ¿Qué tenemos un par de ellos Que lo tienen? Tú no No tenemos ninguno que lo tiene Se me ha ido la lengua por nada No, tío Justo ha coincidido que no Me cago en su padre Y tú no has heredado nada bueno, tío Te voy a criar Porque a mí me gusta Tener abundancia Pero tú no te lo mereces Pues... ¿Qué voy a hacer? ¿Crio nuevos o a partir de estos? Es que además Algunos no están limpios No tiene sentido Que crie estos Que tienen alguna mutación Mira, este tiene 0 Pero los otros han salido Con mutación Pero mala Porque no... No es buena La mutación que tienen ¿Veis? Este tiene una mutación Pero a saber dónde ha caído Porque tiene unos stats Que no... Que no Pues vais a seguir Cachipalanclando vosotros dos Este... Los hijos de este No han salido nada buenos Esos 390 y 8700 que tiene Son de... De Cloclo, creo Aunque voy a seguir criando A partir de ese Voy a seguir criando A partir de los padres ¿Eh? Vosotros... No sé qué hacer con vosotros Pero necesito alguno Que me salga con las estadísticas buenas De los dos Vale, estos ya están con el chiquichiqui Ahora viene la parte fea de Ark Gente, ¿qué haces? Crías a bichos que sabes que no van a ser lo suficientemente buenos Los voy a criar por ser los primeros Pero... Baggy aún no ha nacido Baggy tiene que nacer de estos, gente Tiene que tener como mínimo 3897 de salud Y 355 de daño Eso es lo que tiene que tener No me quedo tranquilo hasta que no nazca uno así Ok, pues ha nacido Ahí lo tenemos Y vamos a darle caña A ver si nace con los stats buenos Nos voy a dejar Que sigan... Quieto, tío Pero para como el terremoto Que no veo un carajo Que sigan haciendo sus cosas Porque hasta que no saquemos uno así Con los stats buenos de cada padre No podemos dejarlo, gente Hasta que Baggy no nazca Le tenemos que pintar la nariz de rojo luego Vale, otra cosa Si vamos a querer quible Vamos a empezar con los huertos Venga, vamos a hacer huertos grandes Necesitamos unos cuantos Y voy a ir pillando mierda Porque lo vamos a necesitar Vale, donde están los huertos grandes Y como se hacen Creo que era este, ¿no? Si, huerto grande Tío, no empecemos Me falta fibra y piedra Y la fibra la tiene Kiki Y no me puedo mover bien Y Kiki tiene las semillas también O sea que... Y mis cosas también Vale, vamos a pillar De patata De zanahoria ya tenemos, ¿no? Si Pues limón y maíz Deberíamos plantar narco berries también Pero bueno Vale, ¿cuántos me puedo hacer? Eh, tenemos que hacer un váter también Que nos da un bufo Y nos da fertilizante Es verdad ¿Qué pedía el váter? Cemento, cristal, madera, metal, piedra 180 de metal Para hacer un inodoro, tío Si son de cerámica ahora ¿Cuántos de estos puedo hacer? ¿Tres solo? ¿Por qué? Cuéntame, mentiroso Por la paja Estás de broma, tío Me sobra la paja ¿Y ahora cuántos me he hecho? Ahora por la madera Qué pesadece Ala, dos más ¿Cuántos llevo hechos? Siete Ojo, tío Me gustaría tener pares A ver, ¿hacia dónde vamos a Expandir nuestro huerto? Hacia acá Porque allá lo vamos a dejar Para otras mierdas Vamos a ponerlo en principio Por aquí A ver Eso no le molesta nada O sea que No sé Ahí te quedas Y tú Ahí te quedas Y tú Ahí te quedas Y ahí te quedas Y... ¿Qué más? Por aquí Oh, qué guapo ¿Cómo se pone? Se pone como... Mira Como montado encima ¿Me lo deja poner encima? ¿Y esto, tío? ¿Cómo va a ir esto? Hoy va ¿Puedo acceder a este? Sí ¿Puedo acceder a este? Sí ¿Puedo acceder a este? Oye Y pone irrigado 600 Irrigado 0 Oh, troll Recógelo, recógelo, recógelo Recógelo, recógelo No llega el agua Ah, no llega hasta el agua Bueno, tengo que ponerla para el otro Pero encima funcionaba, ¿no? A ver, déjame probar otra vez Vamos a hacer algo artístico aquí Han tenido un bebé ya Ese es el sonido del... Del éxtasis Vale, yo creo que ya está Y este también, ¿no? Vale, quítalo de ahí Entonces Este es este Este es este Este es este Este es este ¡Buah! Ahí, ahorrando espacio ¡Mola! Bueno, vamos a ver si funciona luego ¡Yuhuu! ¿Cuántos, cuántos hay bichos hay aquí? ¿Cuántos habéis tenido ya, hijos? Hay uno que debe estar todo cagado de frío, ¿no? A ti cuando te faltan 20 minutos Pues está top ancho Vale, vamos a ponerlas ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué le pasa al huerto? Vamos a poner semillas aquí de esto Y aquí ¿Dónde la he puesto? Aquí, sembrado Sembrado Ahora tú también de eso Y ahora vosotros dos de... De esto Y esto Y ahora tú Que has quedado más torcido Que los dientes míos Cuando era pequeño Así Patata Y patata Bueno, cuando era pequeño Cuando era mayor Ya está Y este tío no para de beber, ¿eh? Si tenemos aquí para beber, hombre Te vas a hinchar Ahora solo tenemos que irrigarlo ¿Por qué? Porque no llega el agua Y Debemos pillar una tubería Y tirarla para atrás Y hacer otro grifo de estos Y así es como ahorra Espacio negado, gente El mejor huerto del mundo Vale, en principio Las semillas las guardamos en Kiki Porque es la guardadora De las semillas Y no le hemos puesto la mierda Pero se la vamos a poner No hay problema No hay problema ¿Qué? ¿Ya tuvisteis otro bebé? Madre mía ¿Qué empeño le ponéis al asunto, colega? Si tal podéis parar un poco Porque voy a acabar con cuántos ¿Cuántos espinos voy a acabar este episodio? Tenemos cuatro aquí Cuatro aquí Y vienen en faena Cinco más Madre del señor Tengo veinte ya Para lo típico del jefe Ah, no Solo tengo uno Y ahora vamos a ponerle mierda A todo esto Dos de mierda para ti Tres de mierda Dos de mierda para ti Dos de mierda para ti Y no tengo más mierda Ah, sí, sí, sí Aquí está Uno de mierda para ti Opa ¿Estos qué? ¿Son adultos ya? ¿O qué son? Improntado por homus negatus Si aún no le hice nada Requiere atención una hora El troll este Son juveniles Ya están comiendo del comedero ¿Cómo va el comedero? Por cierto Igual no debería criar tantos bichos de estos Tío, porque Voy a tener que ir a farmear pescado Bueno, carne o lo que sea Bueno, no comen mucho de momento Vamos a ver si nos quedan tuberías Por cierto Sí, tengo aquí Esto es Adaptable Y esta es Inclinada No tengo rectas, tío Bueno, da igual Pillamos piedra Que tenemos un millón Y nos las hacemos Recto Uno de estos Y estos como se hacían Con madera Que tenemos que ir arriba Porque casi no tenemos Vale, nos hacemos uno de estos Solo uno Dejamos la madera Y subimos a A irrigar aquello todo Vale, entonces Mierda por aquí Mierda por aquí Mierda por aquí Mierda por aquí Y ya no me queda mierda Vale Entonces Ahora hacemos este así Y lo vas a poner tal que ahí Y aquí vamos a poner El otro chorramen este Y ya lo tenemos Y ahora tiene que estar Todo irrigado 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 Perfecto Quizás me sobre Un poco de zanahoria ¿No? Uy, bueno Las patatas no crecen ¿O qué? Ah, es que estás sin fertilizar Claro Vaya M Otro huevo No ha soltado la mierda Correspondiente Esther Te estás haciendo mayor ya Te voy a sustituir Por una de tus hijas Puedo hacer el rollo De meterlos Y sacarlos en la pokeball Pero me da una pereza Tremenda A ver si giña Ahí está Huevo y mierda Es ahora si quieres La de siempre Vale Dos huevos más ¿Tú te estás incubando aquí? Bueno Pues sí Les voy a decir que paren Porque ya no puedo Tener a tantos bichos No me va a dar No me va a dar para alimentarlos Gente Vamos a parar un poco Y rezar para que entre ¿Qué me voy a dar las opciones? Para que entre todos estos Salga uno con los stats buenos de ambos Con la vida de Esther Y con el daño de Spinazo Vale Vamos a poner un poco de mierda aquí Ni que sea una en cada uno ¿No me queda más? Sí, me queda otra ¿Más mierda? Mira, ya están creciendo las patatas Quedan todas bugueadas ahí las pobres Pero funciona Y ahorramos espacio ¿Podré poner otra planta más? No, pero si pongo otra más Una en medio En plan pirámide Espérate Si tengo una Buah Las pirámides Son los jardines colgantes de Babilonia Chaval Propio de un dios Propio de un dios Esto solo lo hace el dios de los negados Mira que salen las florecillas por debajo Buenísimo Buenísimo Espectacular Puedo seguir accediendo ¿No? No lo... Sí Sí, sí Sí, 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 sí Pues ahí arriba vamos a poner Una semilla de Narcoberry Y por cierto Que tengo Narcoberrys aquí ¿Dónde está la semilla? Esta es Vale Vale Vamos a poner esta semilla aquí Y ya está Estamos plantando Nos falta la mierda ahora Sembrado Vale Le vamos a poner su mierda correspondiente Y... Ahí está No Iba a decir Sí, sí, sí Ya sale en el medio Son estas Más mierda Perfecto Pues estos igual los demuelo Los dos de la esquina Y hacemos algo parecido Porque se ahorra un montón de espacio Queda muy raro Pero... Pero se ahorra un montón de espacio Y es funcional, gente Pero sí, necesitamos... Me hago el váter mientras Mientras se crían estos bichos Porque estoy un poco cansado De que no me dé a andar recogiendo mierda Y se gasta súper rápido ¿Cómo van esta gente? 15 20 No hay ninguno por aquí que esté a punto de tal 15 ¿Tú cuánto te falta? 10 Vale El cagadero... Creo que necesitaba estar con agua, ¿no? A ver, vamos a mirar un segundo Tengo un poco más de mierda, pero bueno Inodoro era, puede ser Inodoro A ver, vamos a buscar así Sí, inodoro Ah, lo tengo aprendido ya Conéctalo a una tubería de agua Y siéntate en él cuando escuches la llamada de la naturaleza Atiende tus necesidades Siéntete refrescado Y después tira de la cadena Y olvídate de los residuos En la herrería Pide hierro en crudo Ostras, tío Me lo he fundido todo el hierro No me da Tenemos que ir con el ravager Y con... Y con el anquilo ¿Qué le voy a dar a daño? Le estoy dando todo a daño al anquilo Para sacar lo máximo posible de las piedras Esas doradas De hecho Nosotros ya tenemos ganas de cagar Porque está el indicador de la comida En blanco Eso significa que tenemos ganas de giñar Por si alguien no lo sabía Lo digo Si yo ahora le doy al botón ¿Dónde era? ¿Dónde era para cagar? Ya no me acuerdo Heces Ahí lo veis Si le doy ahí Ahora cagaría negado Pero tenemos que aprovechar el váter Dame la mierda por cierto Tenemos que aprovechar el váter Vamos a ir Como digo A pillar metal en crudo Pues hacemos el váter Y así tenemos fertilizante Ni que sea un poquito Mientras conseguimos Porque tampoco es que ha negado Pueda giñar todo lo que quiera Aunque es un dios, gente A ver Es un dios Un culo normal, ¿no? Me hace gracia que ahora Cada vez le ponen a más dinos Lo del rollo este automático Ahora el anquilo También pega al solo Ponte esto por ahí ¿Y tú qué? ¿Vas a pegarle a eso o no? ¿Necesitas intimidado? Ah, sí me gusta No estoy, mira No estoy, no estoy Y de paso he hecho un buen zurullo Que necesitamos caca Vale Y ha subido otro nivel Que le vamos a dar a... A ataque otra vez Vale Y el ravager va a ir un poco ya en la llama, ¿eh? Hemos pillado de dos piedras de estas Bastante metal 761 No está mal Vamos, pecador Vamos, pecador Vamos, tío Te aguantas por traidor Vas a ser una mula de carga Tenemos látigo aquí Uf En este mapa me venía el látigo Como Dios, chaval Iba a empezar a tortas con el pecador Por tramponso Eran 180, creo recordar, ¿eh? Pero tenemos un poquito aquí Tengo un poquito No tengo shit Bueno, 19 me hacen falta ¿Y eso dónde está, tío? ¿En tuberías? No En muebles está Qué bueno Oh, no El cristal, tío Cristal y cemento 200 de cemento ¿Dónde? Lo puse aquí, ¿no? Sí Mira Me falta el cristal ahora 40 de cristal Nos faltan Pues llevo al Lanquilo en la pokeball Sí Vamos a ir Allí tenemos piedras Verdes Pero no sé si me va a dar Para 40 Sí, sí Yo creo que tiene que quitar 40 de cristal Aunque hace tiempo Me dijisteis que el cristal En estas piedras Se pilla mejor Con el Con el Dodicurus Buen momento también Para comprobarlo, ¿eh? Bueno Me quedaré un poquillo Tío, ¿por qué no te farmeas Estas piedras Y así ya no tengo que traer Yo al mío? A ver Ahora nos subimos a este Hola ¿Qué haces? Te has quedado bugue ahí Ahora te desbugueas ya 22 Una piedra Y 21 Me ha dado Y 20 Bueno, eso sí Mierda verde de esta A lo bestia, claro ¿Qué te pasa, pecador? ¿Te está dando un ictus? No Se ha girado la cabeza Como diciendo Sálvame A ti no Si fuera otro Te sacrificaba Por compasión Pero tú no Tú vas a Ya está la planta Gentai, tío Madre mía Dame esta M Ostras Y el pecador Ahora no va a poder Con las orejas No lo he descargado Del todo Porque soy así de listo Por cierto Que tengo que farmear Las semillas esas Para cuando hagamos Una base En la En la zona Dame la mierda En la zona azul Anda Que vaya tubería Que me hice aquí, eh Jesús Hasta que vi la luz ahí Dije voy a usar las flexibles Entonces El váter Vamos a traer tuberías flexibles Y lo vamos a poner en esa esquinita Y le vamos a hacer un cerrado Así para que giñe tranquilo Tío No que lo estén mirando todo Dios Eso no mola nada, eh Que estés cagando Ahí te estén mirando Por cierto Que bombilla Vamos a apagarle la luz Vale, esto era En estructuras Muebles Váter Inodoro Tenemos cagadero, gente ¿Qué va? ¿Cómo va negado a cagar de campo, tío? Ay ¿Cómo va a cagar negado de campo? ¿Cómo insinúa el juego Que es opcional hacerse el inodoro? Es imperativo Entonces La historia es ¿Lo pongo primero y luego las tuberías? ¿O lo pongo después? Lo voy a poner primero Ahí está Pero que lo has puesto mirando para la pared A ver Intimidad sí Pero tampoco tanto, ¿no? Que mire para allí O si no lo ponemos ahí Espera, espera, espera Giñando con vistas, tío Buah Somos un dios Hay que hacer eso Ascendimos, gente ¿Qué haces? Que no hagas así Ascendimos, gente Esa es la realidad Pero Me voy a caer por hacerle imbécil Ya verás Mierda, tío Cuando lo quiero poner para el lado Que lo quiero no va Recoger vc A ver Te vas a poner como yo te mando Si le doy al R1 No lo gira No Ah, tengo que hacer así Es verdad Ahora, ahora, ahora Oh, señor Madre mía Eso sí Como mientras te limpies el culo Te caigas para abajo Ya puedes llevar Ya puedes cagar con las alas puestas, tío ¿Y aquí qué? ¿Ha nacido alguien? No ¿Cuántos falta? Un minuto Va a nacer, gente Voy a liberar a este Madre mía Llevo una hora ya jugando a esto Mamá, soy un yonki de los videojuegos Pecador Pecador ¿Dónde vas? Pecador Pecador Te están buscando A ver, ¿qué? ¿Naces o qué? Coleguis 20 segundos A ver si tiene los stats buenos, tío Lo que pasa es que van a hacer ese papanata Si voy a coger por error a los otros Ya verás cuando lo reclame Como siempre Y que tienes mi escopeta Y esos Mis cartuchos Sí Venga, nace Que es de noche Y los bebés siempre nacen de noche Ahí está 160 ¿Nosotros no eran 148? ¿Tenemos ganador? Salir del medio A ver Vente conmigo tú Y dale con tener sed Este negado es un pesado, tío A ver, déjame verte Tenemos ganador, gente Tenemos ganadora Es una chica Tenemos ganadora Pero yo no la puedo llamar Baggy, ya Pues se va a llamar Como era la otra Alvida Ven aquí Sorda Ay Están aquí tus hermanos molestando ya Uy, uu Daís un poco de miedo ya, eh Vente para acá Déjame encender a A bombilla Atención en 40 y no sé cuántos minutos, tío Menudos murgas Ya podéis ir dejando comida para vuestra hermana, chaval Que sí que es una crack No como vosotros Que sois unos matariles Espera que pillo comida para ti, colega Tú te lo mereces Estos Rillan más Vale, ahí Come bonita Vamos a soltar el otro huevo Que ya casi está también ¿Cuánto le falta? 5 minutos 10 minutos 10 minutos 4 minutos 5 minutos Vale Voy a pillar las tuberías ahora Y voy a intentar montar el váter ¿Dónde están las tuberías? Aquí Estas son las flexibles No sé Y estas no sé qué son Inclinadas 7 Pues que las inclinadas son una cagada ¿Por qué la pones así, tío? ¿Cómo eres tan papanatas? Bueno, da igual A ver Vamos a intentar conectar Mira, mira, mira La tengo conectada Perfecto ¿Dónde está el váter? Ah, estaba para allí, ¿no? Sí Vamos a ir hacia Hola Hacia acá Voy a Voy a hacer un mojón Todo a través Bueno, da igual No tengo más Tenemos que hacernos de estas movidas Y tenemos que llevar la mierda esta Para fertilizar A ver Le vamos a dar aquí a los jardines colgantes de Babilonia Una de las 7 maravillas del mundo antiguo Recreada por el dios de los negados Ay, casi me mato El dios de los negados casi se pega un morrazo ahí Joder, más mierda Qué pesados Vale, me he hecho 10 Y yo creo que andaremos ahí Entonces esto Hacia allá Vale, voy a tirar hacia allá El último le voy a poner una normal Y enchufo un adaptable en medio Que es como lo hay que hacer He tardado 3 series en descubrirlo Pero bueno Mirad cómo ahorra negado piedra, eh Ajustando hasta el pixel que deja de conectarse No sé, uno no se hace un dios así Siendo generoso Vale, voy a ponerle la recta What? ¿La has enchufado ahí o qué pasa, tío? Mierda, tío Ya no veo un carajo donde está enchufada Ya estamos con estas mierdas de Ark Vale, estamos casi ahí Esto tiene... Es que... ¿Por qué no? A ver, vamos a intentar poner la recta por aquí O si no la... Mira, le pongo una inclinada Y queda ahí todo enchufado, ¿no? Esta es la inclinada Hola What? Ha nacido, ha nacido Esto va a quedar muy raro así Pero bueno Así Y ahora le pongo la... ¿Qué haces? Le pongo esta No, 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 no Mierda, tío Recoge esta mierda Déjame recogerla Recoger Mierda, esa no, tío Esta... Ay, Jesús Vuelvo a poner eso, anda Y ahora ponlo bien, por favor No No No, 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 no Ya está Espérate Que esto queda mejor así Lo estás enchufando ahí, tío Ha quedado... Algo muy raro Ha quedado algo muy raro Pero tenemos váter, gente Tenemos váter ¿Por qué siempre me quedan estas mierdas así? A ver, me voy a sentar ¿Tengo ganas de echar un zurullo? No, justo ahora no tengo ganas de cagar Pues eso no mola, eh ¿Cómo me siento yo, por cierto, aquí? ¿Quieres sentar? Sentarse en el inodoro Qué bonito es el mundo desde el trono No puedo giñar No estás listo para cagar Mierda, tío Esta es la peor frase de la historia de los videojuegos, tío No estás listo para cagar Un dios caga cuando quiere Negado Eres un fraude, tío Vale, vamos a ver quién salió por aquí Tenemos dos bebés 170, tío Pero esto cada vez está poniendo más bestia ¿Cómo salió? 4.000 Ha nacido mutado, tío Otra chica Uf, madre mía Y ha salido otro ahí Efectivamente tiene una mutación Vamos a ver los otros 145 Y 153 Vamos a ver si tienen algún stat interesante 3.800 3.57 Este es el que estaba buscando Pero ahora tenemos aquel Aquella que es mucho mejor Este es un hombre Bueno, macho Y tú eres 3.000 Que tú eres un mojón Tú has salido como no tenías que salir Venga Todos para allá ¿Estos siguen incubando? Sí Vale, pues vengan ustedes, por favor Tenemos Nuevo Dino Meta Que es aquel 170 Madre del señor ¿Dónde meto yo tontos espinos ahora? Se me ha ido un poco de las manos, eh Pero bueno, vamos a criar a los dos últimos Quieto todo el mundo Y ahora tenemos que poner ¿Dónde está el 170? Aquí es la del medio, ¿no? A ver, tío Es esta No, tú no eres Tú eres, sí Comportamiento Following Me está siguiendo Following Follow me Shit La estúpida Pokeball Se buguea con el terremoto ¿O qué pasa, tío? Me cago en su prima ¿Tú qué? ¿Cómo vas de comida? Sí que es guay Verás tú Que se nos va a morir la 170 Porque no soy capaz de darle de comer Me cago en todo Ahora se está moviendo la pobre Pero no puedes Que está muy bugueada ahí Vale, ahora sí Tú Márchate pa' acá Y tú Que estáis ahí en un lío ahí, eh Tú te marchas pa' acá Y tú Que eres mi nueva mejor amiga Te vas a comer Estos filetillos De pescado ¿Qué es lo que te gusta? Ahí está Bebé aberrante Se va a llamar Alvida Ahí está Alvida Este es nuestro nuevo Dino super bestia 4166 de salud Y 357 de ataque Quizás sigamos Intentando que muten un poco Pero no creo Porque eso es una barbaridad Es una liada Ya lo hice alguna vez Y El resultado es bueno Pero Muchos años de vida ahí ¿Me está siguiendo Alvida? Muy bien, Alvida Bien A ver ¿Dónde te meto yo? Te voy a poner aquí Porque tú eres especial ¡Eh! Tenemos un loot morado Molaba que ahora uno de los otros Me saliera mutado un ataque Quédate ahí, bonita Estaría guay ¿Esto es cuánto les falta? 20 segundos Vale Pues nos esperamos a que nazcan estos Y luego vamos a por el loot morado ¿Y negado tiene ganas de cagar? Aún no Sí, sí, sí Negado tiene ganas de cagar ya, gente Buenas noticias A ver si pone Estás listo para cagar O algo así A ver cómo era ¿Dónde era? Heces ¿Qué pasa? Que cuando no tengo ganas de cagar Me pone No estás listo para cagar Y luego solo me pone heces Qué poca imaginación 171 Gente A ver Déjame verte Vaya mierda Se han ido Se han ido yo que sé A dónde los niveles Qué mierda Es que está mutado seguro Ah, no, no No está mutado 357 Es macho Bueno, pues no es mal macho Para crear también A ver los otros 301 Bueno, nada Esto es ya nada Pero bueno No es mal macho Para que sea Baggy De hecho ese era el que Estábamos buscando inicialmente Lo que pasa es que Alvida Se mostró Potente, potente ¿Qué pasa? ¿Quién me está vendiendo la cara? ¿Qué haces tú? Madre mía Ya no entráis aquí, colega ¿Qué pasa, tío? No, 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 no Quieto todo el mundo Ven aquí tú Tú vas a ser Baggy Y tengo que imprintarlos Obviamente Bebé Baggy Bebé Baggy se llama Aquí está Alvida Bebé Alvida Y Baggy Poneos los dos ahí al lado Vosotros vais a ser muy amigos Muy, muy amigos Tengo que ponerle a Baggy Comida Tenemos aquí Dos Solo queda, claro Es que hay un montón de peña Aquí comiendo Y se está poniendo Un poco desmadrada la cosa Vamos a pillar filetones De estos Le ponemos un par de ellos Alvida Y tres a Baggy Y el resto ¿Qué te he puesto ahí? ¿Por qué no entraron? Dale un poco más No entra más Y el resto va para aquí Y tendré que ir a farmear comida ¿Piedra? ¿Por qué se puede poner piedra? Y ahora el loot morado ¿Dónde estás, pecador? Y ahora como colofón final Me van a salir aquí Bueno Una armadura ascendente Me va a salir Ya verás Estoy seguro Al 0,5% Uff Esto que es Oficial Pero esto que es De Triceratops Buah La que quería Vale gente Pues ahí están Baggy y Alvida Nuestros nuevos Super dinos Me falta improntarlos Lo haré Pero es un proceso Muy largo Así que lo vamos a dejar Mientras lo haré yo Fuera de cámara Y de fondo Tenemos los jardines Colgantes de Babilonia Dignos de un dios Empezamos a tener Dinos muy muy chetos Cuando los imprinte Y los críe Y los entrene Serán verdaderas máquinas De destruir Porque yo a poco Iré criando Algunos así Para tener de repuesto Y nos falta criar a Bombilla Pero lo más importante Del episodio Oh tío Se ha cagado justo negado Lo iba a poner en el váter Y vamos a tener fertilizante Vaya fe el tío Bueno da igual gente Ya nos cagaremos en el váter En otro episodio Nos vemos En el próximo episodio Pásatelo bien Adiós